Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro programa más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión primero quiero presentaros a un compañero que trabaja una disciplina bastante diferente a la mía, pero que hay ciertas cosas que desde que conocí su trabajo creo que tenemos mucho en común. Entonces va a ser un gustazo que descubráis la fotografía del invitado de hoy. Con todos vosotros, Carlos Correcher. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Javier. Buenas, muy buenas. Buenas. Bueno, yo tu trabajo lo conocí a través de los vídeos que hicimos en Fotonauta y descubrí una persona que hacía retrato, que hacía desnudo, que hacía paisaje integrándolo todo y que mimaba mucho la composición. No sé si eso te describe bastante bien. La verdad es que sí. Sí, porque me gusta... Yo empecé un poco con el paisaje. En la fotografía me gusta mucho el paisaje. Lo único que ocurre es que o viajas o llega un momento que el paisaje de 30 kilómetros al alrededor ya lo tienes hecho, ¿no? Sí. Entonces descubrí el retrato y me encantó. O sea, me gusta mucho conocer a gente a retratar, me encanta. Sí, la verdad es que a mí me fascina por lo difícil que nos supone a veces al paisajista que estás ante una piedra y te va a sonreír siempre igual, ¿no? Y vosotros tenéis que sacar las sonrisas, los gestos, que a nosotros nos cuesta un poquito. Gracias, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ir viendo tus imágenes, vamos a ir hablando, porque detrás de cada imagen, lo que digo, hay un amplio trabajo de composición, porque yo creo que hay mucha gente que hace retrato, pero si hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de tu manera de trabajar, es eso. Luego está claro que hay un buen trabajo, ¿verdad? De la luz que a nosotros en la naturaleza quizás siempre, pues bueno, la luz la que haya, pero vosotros ya tenéis que utilizar con otras herramientas. Y empezamos con un retrato bastante cerrado. Yo no sé si tú sueles trabajar estos primerísimos planos muy a menudo o eres más de incluir la persona, ¿verdad? En un espacio más abierto, ¿no? A ver, soy más de espacios abiertos, incluir a la persona. Lo único que ocurre es que hay un momento que también variar un poco, buscar otras alternativas y la verdad es que triunfa mucho. O sea, por ejemplo, esta sesión que estás viendo ahora mismo son de dos hermanas, Aitana y Leire, y con el trabajo de Karol, ¿no? Karol Toedo, que puso el maquillaje, puso las flores. Y siempre buscas o intentas buscar la alternativa esa, ¿no? Esto es un estudio y me encantó la niña como miró en ese momento, se sentó en el suelo y yo me levanté y aproveché. O sea, y esa mirada y ese encuadre que tú dices, me gusta mucho, de verdad, muchísimo. Muchísimo porque viendo muchas fotos solo ves el ojo. Claro, la verdad que es que es magnético, ¿no? Además funciona muy bien. Claro, luego el ojo y luego la zona esa de maquillaje, la verdad que llenan bastante bien, ¿no? Es un trabajo muy interesante. La verdad que está muy logrado. Me gustó mucho porque nunca, fue una proposición de Karol, nunca había hecho este tipo de fotos. Y cuando me lo propuso de las flores secas, le dije que sí, enseguida, ¿no? Buscamos Aitana y Leire y la verdad es que gustazo. Luego la foto en sí, aun siendo un estudio que normalmente suele ser un F8, F10, F11, por la nitidez, ¿no? Por todo el que esté todo enfocado. Aquí vi la foto y directamente bajé, cambié todos los parámetros en cámara y en el flash y a 2,8. O sea... Sí, sí, porque si no realmente el otro ojo más enfocado habría distraído muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si tú esta foto la tiras a un F8, desde la oreja a la izquierda, lo que es el ojo a la derecha, estaría todo nítido el suéter de atrás. Por ejemplo, el suéter así es muy bonito y de otra manera hubiera sido una foto normal. No creo que hubiera llenado tanto, ¿no? O sea... Y luego los ojos que tienen es que es una pasada. Dos semanas son tremendas. Pero claro, aquí hay una dificultad extra, ¿no? Porque una cosa es trabajar pues con modelos o con gente ya de cierta edad, pero con gente joven. Yo alguna vez que he tenido que hacer fotos empiezan demasiado tímidos al principio, ¿no? Los críos o las crías. Y luego demasiado amigos, ¿no? Atrevido. Demasiado activo. Y las dos cosas son muy complicadas, ¿no? Sí, sí. Ellas, por ejemplo, no paraban, ¿eh? O sea, ella está en el mundo y tú tienes que ir a... No puedes decirle quédate quieta, ¿no? Ellas son niños y yo todos los niños que retrato tienen que estar en su mundo. Escuchando música, bailando, lo que quieran. Y ellas no paran. El que tiene que estar preparado eres tú para eso. Claro, pero en esta... A ver ese momento. En esta imagen, claro, está en su mundo, pero aquí es totalmente estar consciente de la foto y es una... Porque claro, tienes otras imágenes así también de críos, de gente joven. Claro que esto ya es otra historia. Además, yo no sé si esta o la siguiente que vamos a ver tienen truco, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, estos son mis hijos. Por ejemplo, fotonauta. De toda la entrevista solo van a ser listas dos fotos repetidas. El resto es trabajo de estos últimos tres meses. Lo que pasa es que son mis hijos y los quería sacar, ¿no? Eso ya queda en el recuerdo. Y truco. Esto es de... Este es... Estaba... Mi hijo estaba ya decaído. Esto es en confinamiento. En pleno confinamiento. Ya llevamos... De hecho, el título de la foto son 42 días. Llevamos 42 días ya encerrados. Y ese día llovió. Y sinceramente, yo siempre quise una foto... Esta foto, ¿no? Lloviendo, gotas en el distal. Y lo había intentado yo muchas veces, haciéndolo yo artificial. O sea, echando yo el flip-flip en la ventana, haciendo cosas y nunca me salía, ¿no? De hecho, Ana, si me escucha, lo sabrá. Y ese día llovía. Y total, yo me fui fuera con el... con el 300 milímetros, a la otra parte del patio, lloviendo, puse el paraguas y mi hijo le dije que se puse a la ventana. Y al rato de olvidarse de mí, salió esa foto. Qué bueno. Porque si te enseño las primeras, está corriéndose, o mirándome, o jugando. Pero, claro, llega un momento en que los niños se olvidan. Ellos están en su mundo. Ellos intentan a jugar, intentan... Y a los tres minutos, mientras que yo preparaba la cámara, ella estaba ahí siguiendo las fotos como caían. Y hice la foto, ¿no? Pero tiene todos los componentes de eso para reforzar ese mensaje, ¿no? Porque, claro, esta imagen sin la lluvia no sería nada, ¿verdad? Nada. Y esa postura es totalmente de... ¡Buf! Estoy hasta las... Y luego, ten en cuenta que él no está enfocado. ¿Vale? Lo que está enfocado es el marco y las gotas, el cristal. Lo enfoqué manual, no quise enfocarlo a él porque si no hubiera perdido la magia de las gotas. Y hubiera... Ese palmo que hay de diferencia o cuatro dedos de cristal a él hubiera cambiado la foto. Totalmente. Sí, porque se rompería un poquito el ambiente, el misterio, ¿no? Al final. Sí. Tiene que ser más protagonista la lluvia y en lo que puede estar pensando él que en la figura del niño, ¿no? Ahí está. Entonces, esa fue la idea, ¿no? El retratarlo en una atmósfera, en la cual todo implica, ¿no? Y luego un color hubiera pasado lo mismo, ¿no? Un color no hubiera sido la misma foto. Trabajas mucho... Me gusta mucho el tono de tus fotos y en las fotos en color, ¿no? Pero es curioso porque en tus fotos en color tiene muchísima importancia el color, que ya vamos a ver algunas, pero luego eso, el blanco y negro lo trabajas mucho y muy bien, me da la sensación. O sea... Gracias. Luego vamos a ver, luego cuando veamos un poquito las cuentas de Instagram que tienes, tienes una para blanco y negro, ¿no? Y otra para color. Pero, por ejemplo, este blanco y negro, yo creo que además no sé si es un blanco y negro puro o tiene cierto virado, ¿no? Porque tiene un tonito así muy interesante. Tiene un tonito. A ver, yo siempre luché por el blanco y negro. Yo empecé en la fotografía con el blanco y negro, ¿no? Porque, sinceramente, me gusta más, veo más el alma de las personas, del lugar, la magia que hay, ¿no? Y ahora, últimamente, por eso decía lo de las fotos de estos tres últimos meses, estoy luchando por tener un color que me guste. Siempre que yo tengo fotos en color, admiro a aquellas personas que retratan en color y me encantan. Y ahora llevo luchando desde el confinamiento, más o menos, para tener un color que me guste. Y creo que lo estoy logrando. Por ejemplo, la de Aitana y Leré de antes, el color me encanta. Y poco a poco, pues, va mejorando. O sea, ese color a mí me enamora. Lo veo muy natural. No veo nada artificial. El color, de repente, cualquier tono que se salga un poquito del esquema, puede romper la foto, ¿no? Y aquí, simplemente, pues, juegas eso, ¿no? Con la textura, el ambiente y poco más, ¿no? O sea, es lo justo y necesario. Lo justo y necesario. De hecho, yo trabajo mucho, para que la gente lo sepa, llevo un flash encima de mí siempre. ¿Por qué? Porque verás alguna de las fotos, que luego lo comentaré, como están hechas. Como el tema del paisaje, también depende mucho de la luz. En este aspecto, también. Puedes ir a un lugar y, de repente, ponesse nublado. O un interior que te piensas que lo has visto por internet, que hay mucha luz, pero a lo mejor esa persona ha estado trabajando con 10 segundos de velocidad para captar toda la luz que hay. Y luego llegas tú y es oscuro, ¿no? Entonces, una cosa es fotografía de la naturaleza y otra es totalmente distinto cuando tienes que a alguien realzarlo, ¿no? Entonces, pues, siempre llevo un flash encima, porque es que me salgan muchas fotos. Muchas. Muchísimas. Sí, sí, sí. Hombre, hay veces que se puede trabajar, ¿no? Pero hay veces que tiene que ser con la luz, con la luz que había. Mira, pero es que aquí, esta es la otra foto de tus hijos que habíamos dicho, aquí la luz es brutal, como estaba iluminando esas gotas, ¿no? Ese contraluz o ese golpe de luz en las gotas, ¿no? Pues, mis hijos, a ver, yo a todo el mundo recomiendo que primero observen todo el lugar donde vayan, ¿no? De dónde viene la luz, cuánta luz viene. Bien, porque todo eso dependerá luego los parámetros que tendrás que poner en cámara. Es fundamental. Yo llegué ahí al río, que esto es mi pueblo, bajaron a jugar y si te fijas, a la derecha del todo hay un arbolito, una ramita que hay ahí, ¿vale? Ellos estaban unos cuatro metros más hacia mí, pero estaban en la sombra. Bueno, eso es, ahí. Ese árbol les hacía sombra. Total, que les dije que es muy sencillo, que se fueran a jugar cuatro metros más hacia adelante y ahí les daba el sol de lleno, ¿no? Ese atardecer que viene el sol cayendo, que se ve en mi hijo, en la cresta del pelo, en la mano. Sí, es que le está incidiendo ahí y le está recortando toda la luz por aquí, por la parte del brazo. Todo eso, todo eso. Yo no lo tenía cuando estaban jugando, simplemente les dije que se fueran a jugar más hacia adelante y los dejé en paz, ¿no? Es lo que he dicho antes de los niños. Hoy veremos fotografías de niños, de modelos ya adultas y luego algo de desnudo, ¿no? Y cada temática hay que dejarlo ir. Cada cosa tiene lo suyo. Por ejemplo, niños hay que dejarlo si jueguen. Cuando dejas que jueguen, crean mágica. Entonces, yo a mis hijos les dije que vuelan más para adelante y la fotografía, este tipo de fotografía, sabes que lo que manda es la velocidad. O sea, aquí necesitas un F bajo para desenfocar el fondo y olvidarte del fondo un poco y luego la velocidad, calcular la alta. ¿Alta por qué? Porque quieres congelar ese movimiento, esas gotas, ese brillo, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues igual tiraría 1200 o incluso a lo mejor un poco más por la cantidad de luz que había. Sí, sí. Porque si me han dicho... Dime, dime. No, que además hoy en día que las cámaras permiten, oye, que necesitas subir el ISO, aguantan bastante bien. Entonces, más vale pecar de velocidad, ¿no? Sobre todo si quieres pillar ese momento, ¿no? De gotas, que pecar de que se te quede ahí a medias, ¿no? Claro, es que esta foto imagínate que no captas eso. Imagínate que te sale un pelín borrosa por no poner la velocidad adecuada. Esa foto no sirve. Esas gotas de agua no sirven. Incluso algunas gotas que están, que salen más rápidamente de la mano derecha de mi hijo, arriba a la derecha, verás que están un poco más alargadas. Sí, esas de las quinitas. Esas de las quinitas. Y, sin embargo, las otras de la izquierda, que ya tienen menos velocidad y ya han cogido algo más lento, la estela de velocidad ya está bien. ¿Vale? Y mi hijo entero está bien, está todo nítido y eso es por la velocidad. Entonces, cuando trabajemos con velocidades altas, los Fs hay que controlar mucho y tanto el F como el ISO. Para que no te salga el histograma oscuro o no te salga movido. ¿Y en estos casos qué sueles utilizar? ¿Igual una prioridad de tiempo y pones ISO en automático y que te vaya pidiendo el ISO que quiera? ¿Cómo haces? No, eso normalmente lo hago cuando hago algo urbano. Urbano sí que pongo el ISO automático y la prioridad a la velocidad. La que necesites. La que necesites. En este caso, no, yo siempre todo, Manuel, las tres cosas. Parto siempre del ISO 100. Mucha gente me conoce porque soy de ISO 100. Ojo, siempre y cuando me lo... Siempre que se pueda, eso es. Sí, 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 sí. Lo único que pasa es que hay que tener objetivos luminosos. Hay que tener objetivos muy luminosos. Objetivos mínimos 2,8. Claro. Porque si no, muchas de las fotografías... Yo cuando en los cursos que impacto los alumnos ven que tienen f4, f5,6, son ópticas muy oscuras. Ópticas que no te van a permitir algún tipo de fotografía o en algún momento dado de la fotografía. Yo siempre utilizo desde hace mucho, desde casi el principio, desde que me lo recomendaron mínimo 2,8. Claro. Está hecha en el sitio. Tanto en luminosidad como en el desenfoque porque pasa un poquito... Claro, claro. La gente que hace fauna, ¿no? Tú ves fotos de fauna brutales, de gente que se ha ido por ahí, ¿no? Pero claro, es que van con unos teleobjetivos pero que encima son 2,8 y tú llegas allí y como no lleves un objetivo con esa apertura, puedes estar en el mismo momento pero la foto va a ser totalmente distinta. Totalmente distinta. Yo la verdad es que la calidad de la óptica... La cámara, las cámaras hoy en día son todas buenas pero las ópticas sí que recomiendo invertir en la óptica porque, por ejemplo, esta está hecha en el 70-200 2,8 y la verdad es que a 2,8 que estará seguro porque siempre suelo bajar al mínimo 2,8 y la velocidad es la que crea yo conveniente para que el histograma esté bien y ellos no salgan movidos. Que el histograma sale mal, que sale oscuro y la velocidad es la adecuada, pues ya subimos el ISO. Esa es la trilogía, ¿no? Esos tres factores todas y más. Primero una, si no se puede vamos al otro y al final el ISO y a correr. Ten en cuenta que este tipo de geotrafía no es como en naturaleza un pájaro que va a estar esos dos segundos, ¿no? O esos tres segundos. Son niños y los niños sin cansarse pueden estar mínimo 20 minutos ahí tranquilos jugando, ¿vale? 15-20 minutos. Sí, que te va a dar tiempo para las primeras tomas. Ya te has acercado a algo, pero si ves algo raro, diferente, ya cambias. Sí, además lo que dices, si trabajas en manual tienes ya todos los parámetros controlados y luego vas a ir haciendo fotos solo fijándote de vez en cuando cómo cambia la luz. Yo aconsejo a todo el mundo siempre, siempre, siempre todo manual. Porque es cuando te das contra la pared y cuando aprendes de verdad. Más vale equivocarnos nosotros que no que se equivoque la cámara. Porque si se equivoca la cámara nunca sabes de qué se ha equivocado. Si yo me equivoco sé por qué ha sido y a la próxima vez la mente actúa directamente y ya te lo hace todo. Eso es, eso es. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí de repente va a haber un cambio porque volvemos al color. Ya estamos con una modelo. Un color, un tono de color de imagen precioso. O sea, si estabas con dudas de hacia dónde tenía que ir el color. Yo creo que esta tiene un tono cálido, pero que tiene, por ejemplo, la cortina que tiene todavía ese tono azulito, muy suave. Sí. Creo que son tonos muy, muy suaves, pero muy, muy agradables. Y aquí... Esta fotografía lo mismo. Dime, dime. Aquí pasa lo mismo. Esta fotografía creo que está tomada, todo lo contrario al que me gustó anteriormente, esta está tomada a uno partido de 30 segundos. O sea, imagínate con trípode, por supuesto, no a mano alzada. Lo único que ocurre es que las modelos tienen que saber qué estás haciendo. O sea, yo siempre les comento a todos qué va a pasar con esa foto. O sea, no te tienes que mover porque la velocidad es muy baja, si te mueves andas borrosa y hay que hablar con ellas y ellas entienden cómo va a salir esa foto ya. De hecho, esa foto, si la vieras directamente en cámara, es casi tal cual. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la luz de una ventana a velocidades bajas, capta tanto la atmósfera de todo el ambiente, que es que es una pasada. Es una pasada. En esta sesión utilicé luz natural de la ventana y luz artificial desde la ventana. De hecho, luego verás algunas. ¿Cómo desde la ventana? ¿A qué te refieres? Con el flash fuera de la ventana, en el balcón. ¿Vale? ¿Y por qué? Ahora luego, cuando llegue la foto que toque, te lo comentaré. Está bien, está bien. Y te lo digo ahora, no tiene gracia. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a dejar ahí el misterio. Luego, con la siguiente foto, intento averiguar yo por qué creo que ha sido. A ver si sea cierto. En la siguiente foto, creo que aún no lo tendrás. Creo que faltarán dos fotos o tres por llegar. Vale, vale. Bueno, cuando llegue el momento me dices, ¿qué? ¿Has averiguado por qué es? A ver si lo conseguimos. Y la gente también que piense un poco por qué puede ser. A ver, esta foto es Laia, que es una, yo siempre digo, de mis musas. Y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo el tema de buscar sitios bonitos, ¿no? O apartamentos, ¿no? Esto es un apartamento que se suele alquilar. Lo prestaron y la verdad es que es un lujo. O sea, unas ventanas, ahora ves a otras fotos que hay de esta sesión. Tanto con Laia como con Marina. Y la verdad es que me enamoró. Porque es que esto no lo encuentras. Yo, sinceramente, no sé si has visto algún fotógrafo ruso de retrato. Pues hay muchísimos y la verdad es que tienen fotos espectadoras porque ahí hay palacios, hay cosas que dices, ¿por qué no tenemos eso? Algunas que incluso son escenarios, pero igual un poco decrépitos. O sea, palacios como que un poco añejos, pero que no quedan mal. O sea, hay ciertas imágenes de esas que le dan un toque bastante interesante. Está claro que tú cuando haces este tipo de fotos, si haces un retrato muy cerrado puede dar igual dónde estás. Pero está claro que al final, si quieres incluir algo más, tiene que ser tan protagonista el modelo como el escenario, ¿no? Porque si no... Yo, por ejemplo, aquí tenía miedo de la lámpara. Sí, llamaba mucho la atención. Cuando estaba haciendo las fotos, estuve a punto de quitarla dos o tres veces. Porque claro, pero es que da el toque, ¿no? Da un toque más pictórico, da un toque ahí más antiguo como la cortina que tú dices, la ventana, la lámpara, ella. Hay tres factores, ¿no? Tres partes de la fotografía. Y al final sí que es cierto que al final ves a la ella, que es lo que te interesa. El ojo humano directamente va a lo que le interesa. Y la verdad es que sujetando la cámara antigua, en el central en el sofá, en esa pose, la camiseta medio abierta. O sea, me gusta mucho esa foto. Sí, luego ya iremos viendo alguna también de tipo desnudo y tal. Pero a mí me resultan muy bonitas, muy bonitas estas imágenes en las que no se ve nada, ¿verdad? Pero que son muy sensuales, pero como muy suave todo, ¿no? A mí me gusta porque a mí me transmiten siempre mucha delicadeza este tipo de imágenes. Y además el color que has buscado, yo creo que ayuda a esa sensación, ¿no? Es algo suave, no hay colores, no hay colores fuertes, no hay nada estridente. Nada, algo muy íntimo. Sí, esa es la palabra. Cada día estoy luchando más por crear una imagen, no mi estilo ni mi estilo, pero sí que era una imagen. Antiguamente pensaba una sesión para hacer una sesión. Ahora pienso una foto. O sea, ahora desde el confinamiento decidí cambiar el chip y buscar la foto que yo quiero. O sea, antes hacías una sesión y a ver qué salía, ¿no? Más o menos lo tenías todo cuadrado, todo el personal, todo. Ahora no. Ahora busco una foto. O sea, y una foto muy tranquila, muy pensada, muy pausada. Por ejemplo, en esta sesión estuvimos casi cuatro horas. Y de las cuatro horas habrán salido fotos, pero fue muy tranquilo. O sea, nada de correr a foto, foto. Llevarme diez mil fotos a casa y ver cuál sale, ¿no? Claro, a mí me gusta especialmente las piernas. Cómo está colocada la pierna justo en la esquina y cómo te va llevando tranquilamente a la zona de la luz, ¿no? Porque si no, esa parte derecha tan oscura, ¿le faltaría algo? Le faltaría, le faltaría. Aquí a la derecha, por miedo, ¿eh? Por miedo a, que se me queda muy oscura la cara de ella, a la derecha, se puso un reflector, o sea, un lastolite, un reflector blanco, ¿vale? Y la poca luz que le entra y que rebota en el cuello, en la oreja, y eso me da un pelín de luz. Un pelín. Pero está muy bien todo ese recorrido y cómo se trabaja eso, ¿no? La luz y la sombra funciona muy bien, tanto en color como en blanco y negro, que aquí vemos que es el mismo sitio, la misma sesión, pero esta es la otra chica que has comentado, ¿no? Sí, Marina, lo que hice cuando te prestan esto, pues por la mañana hice una y con Marina fue por la tarde y a la mañana del día siguiente con la haya, ¿vale? Y con Marina fue lo mismo, una sesión muy tranquila, también nos tuvimos cuatro horas de sesión, muy tranquila, muy relajada, pensando mucho en las cosas, dónde colocar cada cosa, ¿no? O sea, incluso desmonté hasta enchufes. Y los de la casa no tienen problemas, ¿no? No, no, luego lo volví a montar, se quedó todo montado, para que no saliera nada, ¿no? Porque cuanto más veo la imagen y menos toque en Photoshop, mejor. Vale, entonces eso está todo tal cual. Movimos un montón de veces los sofás, lo movimos todo, pero al final salió, porque son apartamentos de unos 50 metros cuadrados, que están muy bien, y la lámpara esa no me la cargué de milagro, porque iba para todos lados. Venga, está muy curioso lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, los cuadros le dan una potencia y de repente, no es como un artista invitado, pero que tiene mucha presencia, ¿no? El actor secundario. Sí, que no te deja un sitio oscuro, no te deja un lado que la vista no tenga nada. O sea, yo cuando veo la foto veo a Marina, que está justo encima, se hizo una prueba de luz, esta también está tirada a 1.40. Eso sí, ¿eh? Si te fijas, aquí está todo nítido. Si tiro a velocidades bajas es porque el F lo subo, porque no me fío de que ella no esté enfocada, ¿vale? Entonces, este tipo de fotografía, igual que el de Laia, aun atreviéndome a tirar una velocidad baja, pero el F sí que lo subo. A lo mejor está 5.6, 6.3, depende de la cantidad de luz que tenga. Porque así yo me aseguro que ya sí que lo tengo todo nítido. Si te fijas, ella está nítida, todo lo que es el ventanal, las flores, la lámpara, los cuadros. La planta está nítida también, la lámpara, los cuadros, todo. Ahí hay una franja de un metro, metro y medio, o dos metros que tengo toda una nitidez. Pero arriesgando mucho en la velocidad. Lo que pasa es que como es una foto relajada, ya está sintada, no está haciendo ningún ejercicio, entonces no hay problema trepidación. ¿Y no sueles pararte un momento, cuando has hecho la foto, comprobar exactamente, ampliar al máximo el visor? De hecho, últimamente, aun no teniendo una cámara sin espejo, que no tengo, pero en la cámara que tengo, este tipo de fotografía, sin flash, intento hacerla con el AI-10 de la cámara. Yo miro el AI-10, la pantalla, la tengo cuadrada, hago la foto, reviso, amplío, miro, observo. Incluso esta foto, ella estaba un palmo y medio más hacia la derecha. ¿Qué ocurre? Lo que intenté era cruzar, meterla justo donde el haz de la luz se termina. Eso es, eso es. ¿Sabes? Sí, sí. Porque estos palmos más hacia la derecha, a mí ya se me queda afuera. Lo que decíamos de la composición, esos detalles. Pero mira, es curioso porque el AI-View, o sea, hay románticos de la fotografía con el visor que lo ven un poco como mal. Y bueno, para fotografía de caza, que yo digo, de ir plas, sí que va bien, pero, por ejemplo, yo para paisaje, también es todo con AI-View y creo que para componer, te ayuda a visualizar todo exactamente como luego se va a ver. Entonces, puf. Yo, otra cosa es que sea una, un retrato en exterior, andando, o en movimiento, tú tienes que estar con tu cámara, no puedes estar mirando, ¿no? Pero este tipo de fotografía, que lo que utilices de caja, es cuadrada, es parada, es tranquila, es... vamos a atornarnos nuestro tiempo, miramos, observamos, la luz que me entra, la velocidad, el ISO, el E, todo, o sea, te da tiempo hacerlo todo, tienes que estar tranquilo. Yo te he aprendido, porque como he tirado muchas fotos a la basura, por no hacer bien las cosas, ahora no, ahora cada sesión es más, más pausada, hay que pensar más las cosas, no ver que, ah, ya está, nos vamos a otra, tal, no, para, mira, observa. en todas las disciplinas es así, es que si no, no, no hay tu tía. No, 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 pierdes muchas fotos. te llevas 20 fotos casi buenas, o no, pero les faltan detalles que son por las prisas, entonces, es preferible, en vez de llevarte 20 casi buenas, llevarte una o dos buenas, y ya está. Y te olvidas, es que si no, es una pena, es como, ay, si hubiese hecho esto, coño, pues haberlo hecho, perdón por la, por la palabra, y es 10. Aquí, esta que, que no es un retrato tan cerrado como la de la niña antes, pero aquí, otra vez, la mirada es la gran, la gran protagonista. Sí, señor. A ver, yo creo que un retrato, una buena mirada es el todo, ¿eh? O sea, una buena mirada, una mirada que entre dentro del objetivo, y te atraviese a ti, que por eso decidí, dedicarme al retrato, porque la primera vez que retraté, fue a la estilista que se lo llevara, yo digo, cuando me miró, vi, noté esa sensación, ¿no? Que te miran, y dices, guau, y haces la foto, ¿no? Y sabes que ese momento es, es clave. Entonces, ella es Ana, y la otra musa que digo yo, siempre, lo que pasa es que últimamente, tengo algunas más, pero bueno. Eh... Y ese coche es de su padre, un 600, que es una pasada, que creo que hay otra foto de esa sesión, y la verdad es que fue una sesión muy mágica, ¿no? Aquí también, claro, le hizo el maquillaje, y la verdad es que disfrutamos mucho. Aquí también nos tiramos... Pero el 600, ¿no? Que la imagen está aquí. Claro, es que eso le da otro toque a lo que decíamos, ¿no? Es como esa habitación que tiene carácter, que tiene tal, ¿no? Que hay que cuidarlo todo un poquito, y que el protagonista no es solo esa persona, si no es todo. Y bueno, en esta, en esta ya empieza a aparecer lo que diríamos, ¿no? El cómo has integrado el paisaje en la composición, ¿no? Pero los detalles esos del coche, además son... La mayoría de tus fotos son un poco la sensación de atemporales, ¿no? No son fotos, no parecen fotos de hoy en día, no se ven, no sé si es que huyes de lo tecnológico, pero todas tienen en aire un toque retro, un toquecito, no sé. Sinceramente, estuve al punto hace poco de comprarme una cámara analógica con sus ópticas, pero me tiro para atrás el tema de que una que no sé, y la otra es disponer de un espacio para poder almacenar líquidos con niños en casa, y me tiro un poco para atrás todo eso, ¿no? Pero a mí, yo soy de... Yo he nacido con la era digital, llevo seis años, desde que nacieron mis hijos, pero me gustaría algún día, algún día, ya que es fotografía pausada, tranquila, y sea lo que es, con una analógica. Yo me pasa lo mismo, pero voy un poco más allá. Yo sé que, si dudo muchos años, voy a acabar con una cámara de placas, lo tengo clarísimo. Yo quiero ir a hacer fotos con una cámara de placas, rollo Ansel Adams, y perderme por ahí con una cámara de placas, y hacer... ¿Qué hago? Una foto al día, pues hago una foto, pero de momento no puedo, no puedo por la ansiedad de tal, Pero sé que acabaré así, sí, sí, lo tengo clarísimo. Yo creo, creo que también, porque el tipo se hacía parte. Una vez pregunté de cómo podía conseguir un blanco y negro como antiguamente, ¿no? Ansel Adams, o hay muchos fotógrafos. Me gustaría, pero me dijeron que en digital sería imposible. ¿Por qué? Porque ahí depende mucho de los papeles que utilizan de alto contraste, de muchos aspectos, ¿no? Que hoy en día a lo mejor no tenemos en el Photoshop. Pero aún así intentas que más o menos se asemeje, por lo menos el blanco y negro. Y esta foto, lo que te digo, esta foto, esa foto la vi yo ya hace mucho tiempo porque todos los días pasaba por ahí con el coche. Lo tengo a cinco minutos de casa y es una parcela de naves industriales que está por construir, pero hay un sinfín de torres de la luz, ¿no? Hay muchísimas torres y ahí no se ven ni la mitad. Y la verdad es que para componer esa foto que no haya un cielo... Pero está muy bien porque tienes, tienes, bueno, los protagonistas, pero claro, luego tienes este eje aquí y justo la chica mirando hacia ahí, pues ya está. Ya en esta zona más luminosa que también llama más la atención. Yo creo que lo... Pues esta foto, esa foto está pensada antes ya. O sea, esa foto yo ya la tenía. O sea, sabiendo que el coche lo tenía Ana y la ubicación, fue cuestión de llegar, más o menos ponerlo donde querías, plantar el trípode con la cámara, elegir la óptica que es muy importante porque todo el mundo me pregunta que qué óptica utilizo para retrato. El problema que tengo es que no soy retrato puro y duro de carnet. Soy retratista, como tú dices, de paisaje, de... O sea, yo necesito... Es que aquí hemos visto ya unas cuantas focales que has usado totalmente diferentes. Claro, es que esto podría ser, no sé, un 24, un 30, no sé, un 40 como mucho. Este está hecho con el... Creo que estará hecho con el 1735 de Nikon, pero está, por lo que tú dices, sobre 20, 24. Sí. 24 o incluso un poco más para que la torre de la izquierda no me caiga porque yo soy, cada día soy menos de Photoshop y no me gusta estarlo retocando y cambiando y... Entonces intento o yo un poco más para atrás y luego recortar la foto o si me da, me da. Eso es, eso es. Bueno, esta me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo les hacéis sufrir a estas pobres? ¿Todo para componer la imagen? A ver, si... Si te digo la verdad, no miento. Mirad, prácticamente todas las sesiones, la del 600, la del 600, el padre de Ana lleva reparando el 600 casi dos años y esa foto la llevamos pensando casi dos años. Esta sesión con Laia la llevamos pensando mínimo dos años, ¿no? Siempre hemos querido un sitio a solas, algo de ruido antiguo y que ella mostrara su interior. Ella hace ballet, baila y baila contemporáneo y yo le dije que ella se tenía que buscar las poses. De hecho, yo siempre he dicho a todas las modelos que retrato que jamás obligo a nadie a posar de una manera determinada y ella es la que buscó la pose. Ahora, luego tú esa pose eres el que la tiene que cuadrar con el entorno. Donde ponerla para que no obstaculice o si estuviera delante de la ventana no sería lo mismo. Si estuviera hacia la derecha no sería lo mismo. Vamos, casi has ido perfilando la grieta de la pared con la piel de la chica. Y luego, por ejemplo, la grieta que había abajo en el suelo que es el momento que haga un tabique que quitarían, pues que me parta la fotografía casi en dos, ¿no? También. Que me haga igual que el centro. Yo tengo a la izquierda la ventana, la silla a la derecha y al centro tengo a la IA. Luego, por ejemplo, la otra estaba un 17-35, por ejemplo, esta está hecha un 50 milímetros. Y luz natural, ¿eh? Aquí no hay nada de... Aquí había una ventana, la ventana grande que ves y a la derecha había una un poco más pequeña que ilumina un poquito hacia la derecha y poco más. Es muy bonita y sobre todo eso, toda la iluminación que va recortando todo su perfil es impresionante. Desde el pie de arriba que esa es otra. ¿Dónde metes al amodero? Más hacia la ventana por tener más luz o un poquito separada para que no tenga... No se queme tanto esa piel. Porque, claro, aquí tienes que trabajar a velocidades muy bajas para captar toda la esencia, ¿no? Yo siempre digo que en lugares cerrados vale la pena un trípode, velocidades bajas y captas la magia, ¿no? Que digo yo. ¿Vale? Entonces, si la metía más hacia la ventana tenía mucha luz, le quemaba mucho y el entorno se me quedaba muy oscuro. Sin embargo, si yo la acerco hacia mí, se ve que está separada por lo menos un metro de la ventana o metro y algo y ya para empezar la ventana ya se queda un poco más difuminada. Ya no tiene ese impacto, ¿no? La pared ves que no hay las piedras tan más o menos desechas, ¿no? o difuminada del F y sin embargo ya está perfecta. O sea, aún atrapa más la atención y no es una foto plana. O sea, ya al separar el sujeto del fondo ya haces una trimensionalidad. Está separando la modelo del fondo y la modelo coge mucho más Sí, señor. Sí, señor. Es una pasada. La verdad que estoy aprendiendo un montón porque me gusta seguir mucho el trabajo de la gente. A veces cuando yo hago paisaje piensa que solo veo fotografía de paisaje. Me gusta ver mucho tipo de fotografía pero al poder hablar con vosotros, contigo en este caso, es una pasada. Esta me ha llamado muchísimo la atención el desenfoque y lo que decíamos de la trepidación, ese amago de trepidación, ese brazo medio movido, creo que tiene mucho misterio esta foto. No sé, le tiene un toque que dices, espera, ¿qué está pasando aquí? Pues está directa de cámara. O sea, no he desenfocado nada en Photoshop, no he hecho nada en Photoshop, solo pasa blanco y negro, relazar un poco la cara porque ya era muy tarde y ya es Paula. Ella es Paula. Paula Watson y la verdad es que Paula es un encanto de chica, ¿no? Ella es modelo profesional, se dedica a modelaje, aunque está estudiando y el trabajo de Veronique y de Carol, el maquillaje fue espectacular porque Veronique es la diseñadora de los trajes y nos fuimos, esta fotografía tiene historia porque pensaba que se nos iba a la sesión al traste porque llegamos y empezamos la sesión en un campo de trigo que hay al lado y esto es un campo de lavanda, pero cuando fuimos hacia el campo de lavanda empezó a llover y estuvimos 20 minutos lloviendo y no podemos salir del coche. Total, que cuando salimos, imagínate, si era casi de atardecer, era casi de noche. Ahí exprimiré, 50 milímetros como nunca lo había hecho en mi vida. Tenemos una otra imagen de campo de lavanda pero no sé si es de la misma sesión. De la misma sesión, es la misma sesión. Lo único que ocurre es que aquí, por ejemplo, mis dos grandes compañeros y amigos, Miguel y Hosby, estaban sujetando el flash. Entonces, esta tiene un puntito de flash a ella, ¿vale? Por eso está más realzada. Pero sin embargo, la otra, directamente apagué el flash, ¿por qué? Porque la luz que quedaba era una pasada. Ella estaba en movimiento, moviéndose, ¿vale? De un lado a otro, moviendo la espalda para generar el movimiento. Pero claro, al mover el movimiento con su brazo izquierdo, el rostro y la espalda se quedan quietos, ¿vale? Y fue justo la velocidad que sería, pues, uno partido de 60, porque no quería régimen tampoco, uno 60, uno 80. El F, sí, el F 1.4, pero clavado. 1.4, ¿eh? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿50 milímetros o 85? ¿Qué usas? No, yo creo que sería 50 milímetros. El 85, por la distancia que estaba de ella, recuerdo, saldría solo el codo y su cara. Este sería el 50, ¿vale? y el ISO supongo que subiría 800, porque cuando está oscureciendo, los ISO, a veces, ya no por el grano, pero me gusta, sí que es cierto que detecté, aunque sea anti-ISO, cuando se está oscureciendo, si subes el ISO, te crea un ambiente muy bonito. Y lo que tú dices, si las cámaras de hoy en día lo soportan, es precioso. Casi ni se aprecia, ¿no? El ISO ahí alto. Bueno, has comentado, la maquilladora, los que sujetaban el flash, ¿cuánta gente vais a, cuando haces una sesión de estas? Depende, por ejemplo, en esta de Marina ya hay dos solos, ¿vale? Pero cuando apetece, porque esto es un hobby, te apetece montar algo grande, algo chulo, pues empiezas a mover a gente, ¿no? Si uno no puede, conoces a mucha gente, si uno no puede, viene otro. Entonces, por ejemplo, la de la banda, pues teníamos a Miguel y a Josby que me ayudaban con la iluminación, con el paraván, con el reflector y con el flash y encima los pobres, como nos movíamos mucho, no podía poner el trípode en un campo de la banda y iban con el flash en la mano. Les tengo que agradecer lo que hicieron. Sí, porque es un flash que pesará lo tonto, lo tonto, tres, cuatro kilos. Pero claro, tres, cuatro kilos así, un minuto no pasa nada, pero cuando llevas media hora, los brazos, de hecho, se iban turnando, ¿no? Y... luego estaba maquillaje y estilismo, bueno, y el estilismo, que no lo he dicho, es de Yolanda Picó, ¿vale? El pelo, que la verdad es que salió perfecto. Luego también, en esa sesión seríamos siete o ocho personas. Los dos ayudantes, Carol maquillaje, Veronique lo que es el vestido, Yolanda Picó lo que es el estilismo y luego una empresa de Art de Floss, se llama Art Floss, que es de una corona que hizo de espigas, que no sé si en la otra foto aparece. ¿En la de Manto y Nero o no? No, vale, pues la quitaríamos porque ya sería al final. Pero para que veas que en una sesión de este estilo, para moverlo, hay que mover a mucha gente. Y luego, la preocupación de que salga o no salga. O sea, yo mientras que llovía y estaba en el coche, estaba... Bueno, al final, no puedes hacer nada porque estás viviendo, es lo que hay. Pero un poco sí que te muerdes por dentro. Claro, claro. Hemos oído a mucha gente. Paula tenía mucha ilusión por esta sesión y le agradecí que dijera que sí. Y la verdad es que muy contento. ¿Y esta puede ser la de la luz, la del flash afuera? ¿O no? ¿O es la otra? ¿La que hemos dicho? ¿Esta no? ¿Qué es la de la bailarina, entonces? Esta es. ¿Por qué? A ver, dime algo por qué. Pues yo quiero pensar que necesitabas una luz dura localizada en un punto, ¿no? En la cara, quizás, en el brazo. Quiero pensar que es algo de eso, Para dirigir la luz. Si tú... Yo quería la luz encendida de la lámpara, ¿la ves? Sí. Vale. Si yo tiro a 1,30 de velocidad para captar la luz, ¿vale? En esta fotografía hubieran pasado dos cosas. La primera, que la lámpara hubiera hecho demasiada luz alrededor de ella, hubiera salido quemada, y la ya hubiera salido... Está haciendo una pose muy complicada. Si yo tiro una velocidad baja, ella me sale borrosa. En movimiento. Sí, sí, sí. Ella me saldría... No saldría congelada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con el flash que está fuera de la ventana, yo mato dos pájaros de un tiro. Controlo una velocidad alta porque el flash me lo permite. Al controlar esa velocidad alta, yo mato a la lámpara también. Esa lámpara, aunque esté la luz encendida, no me contamina la escena. Sí, no es la luz protagonista, es un puntito de luz, pero no es... Es un puntito de luz. Si yo, por ejemplo, la de Marina que has enseñado antes, con una velocidad de 30, 40 de segundo, esa lámpara se hubiera comido la foto. Si esa lámpara está encendida a esa velocidad, tendría tres veces más de protagonismo que la propia Marina, ¿no? Entonces, tenemos que saber siempre, siempre, siempre qué es lo que va a suceder. Y si no lo sabemos, cuando pase, intentar saber el por qué. Sí, poderlo irlo arreglando la verdad que esta es muy bonita porque tiene, ¿no? Toda esa zona iluminada de la cara, pero yo creo que va muy bien toda esa parte oscura de la foto. Tiene un... Todo, y si te fijas, en la misma rincón que todas las fotos, quité el sofá, quité los cuadros, la lámpara la dejé porque la vi muy elegante para lo que es el ballet, para la composición, porque el ballet es elegante, esa lámpara es muy elegante, la ventana era elegante, las cocinas, pero claro, tuve que empezar a quitar trastos, o sea, el apartamento lo moví tres veces. Bueno, luego se lo dejaste ese sitio. hemos visto ya varias fotos en las que la danza, el ballet, tienen como mucha presencia, ¿no? Sí. ¿Esto es por influencia de que has dicho que una de tus musas era bailarina o porque a ti también te... A ver, a mí me gusta mucho y me apetece mucho y la verdad es que lo veo súper lindo y súper bonito, ¿no? prefiero eso que tener un cuerpo muy escultural ahí delante y ya está, ¿no? Luego también intento no retratar a muchas modelos diferentes porque creo que es muy importante la confianza. O sea, la confianza que te depositan en ti y tú en ellas, luego a la hora de hacer una sesión es como que todo fluye, ¿no? O sea, llega tal momento tal... Que es que es una persona, ¿no? El fotógrafo la modelo y ya saben lo que va a salir en la foto y yo ya lo sé también. Y aquí, por ejemplo, esto es un lago, ¿eh? Estaba viendo eso, ¿no? Eso de caminando por encima de las aguas, ¿no? De hecho, este verano creo que vamos a repetir y va a ser algo muy grande porque me hice una plataforma, estuvimos dos horas metiéndola dentro del agua hora y media montando, la gente nos miraba como dos tontos allí tanto a Miguel como a mí y la montamos dentro del agua toda la plataforma con sus piernas extensibles, todo, todo de hierro y la verdad es que fue un espectáculo. De hecho, luego la gente venía y me dice oye, ¿nos podemos ir para hacernos una foto nosotros? Y yo, sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Y calla eso. Todos los instagramers ahí a la plataforma la ponen de moda y van todos ahí a hacerse la foto. Todos, todos, todos el selfie y enseguida a las redes sociales. Y aquí es una foto diferente a, muy parecida a la de los niños, un F bajo y una velocidad alta para matar el sol porque había un sol y eso es un pedazo y con la velocidad alta lo anulamos. Pero me gusta eso, ¿no? Que es un contraluz que ya prácticamente no tiene detalle, aunque algo de detalle sí se le ve, pero resalta la silueta de la bailarina y me llama la atención la colocación justo del sol en su cara. No sé, es como que le quiere dar un beso al sol, ¿no? Ahí el que me moví fui yo de derecha a izquierda mirando a ver dónde era mejor porque aquí tenemos un inconveniente grande cuando era el trasluz, era el bosque que hay detrás, ¿no? No se podía sentar porque si no, no se apreciaba y tuvimos que hacer casi toda la sesión de pie porque si se sentaba ya no la ves. De hecho, tengo más fotos en las cuales mi compañero Miguel me ayudaba, echaba agua por detrás porque así esas gotas de agua se paraban del fondo de la sujeta y quedaban muy bonitas. De hecho, algún día publicaré alguna. Estaremos atentos. Quiero mostrar tres imágenes seguidas porque me ha llamado mucho la atención porque tienen, a mí por lo menos me da la sensación, tienen las tres un aire americano. No sé si tiene estas dos sobre todo a color, tienen ese color, no sé, americana y luego, claro, luego los cactus en sí tienen mucha presencia. Bueno, aquí hemos visto además un poco la migración de fotos todavía un poquito de modelos y tal y hemos ido ya migrando al desnudo. ¿Tú trabajas distinto esta fotografía que la fotografía de desnudo o simplemente, bueno, son dos abanicos de una misma carta? ¿No? A ver, normalmente yo cada sesión no suelo utilizar nada parecido en la edición. O sea, creo que cada sesión, cada modelo, cada escenario necesita algo, ¿no? diferente. De hecho, he intentado editar algunas veces una foto muy similar a otra sesión y no tienes impacto o no me gusta. no me gusta. Sin embargo, intentar editar cada sesión al gusto de la sesión, de lo que hayas sentido en esos momentos, de lo que te guste, del color del cactus o color del trigo, es que cambia muchas cosas. Es que es totalmente distinto. Aquí, el protagonismo del verde del cactus no tiene nada que ver con ese blanco y negro que hemos visto, que aquí tenemos contraste de color, ¿no? Entre el verde, el azul y luego todo lo cálido de la piel de la chica y aquí, de repente, el contraste está en la textura del cactus con la textura del cuerpo de la chica, ¿no? El cuerpo de la modelo. ¿Juegas con... Sí, a ver, es lo de siempre, y depende siempre en qué hora del día tienes que hacer cada foto. O sea, a mí no me vale vamos a hacer fotos ahí, no. Hay que pensar, por ejemplo, la de Ana con la escalera está hecha a las siete y media de la mañana. O sea, el sol estaba saliendo. La luz que tiene ella es del flash. ¿Vale? Ella no está iluminada por el sol, está iluminada por el flash, ¿vale? Le estoy dando más potencia a ella que al resto porque es un sol tímido. O sea, los cactus están iluminados por un sol tímido, ¿no? Un sol el cual, sí, está saliendo, pero no es ese sol del mediodía. y siempre intentando enfocarlo de cara donde viene el sol que lo tenemos detrás, estaba saliendo, naciendo y yo con el flash le iluminaba a ella, ¿vale? Ahí hay la escalera, por supuesto, porque la escalera se contamina porque está muy cerca. Entonces, ya sin querer la foto ya la tienes en cámara. Sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está trabajando a un f4 a lo mejor para desenfocar los cactus detrás un poco. Las nubes, no hace falta tocar nada porque yo al tirar una velocidad un poco alta para oscurecer el entorno, pero el flash me está iluminando la potencia. Yo simplemente subo o bajo la potencia en función del gusto, ¿no? El gusto que tengas, que aún tenemos gusto. ¿Qué ocurre? Yo lo tengo, la foto, la tengo toda oscura, que es lo que yo quería, las nubes están bien, no hay nada quemado, los cactus están bien, que es como yo quería, y sin embargo, subo la potencia del flash para que nada resalte sobre todo. Sí, para que sea la protagonista sí o sí. La protagonista nata. Sí, y en la otra el concepto es completamente distinto porque está todo a foco. Completamente distinto. Esta foto ya estaría hecha sobre... La verdad es que fue bastante seguido estas sesiones. Igual dos, tres semanas después porque Neus podía, que a Neus le adoro un mundo, un montón, y ella podía, yo podía, y yo creo que eso ya sería sobre las diez de la mañana. O sea, un sol ya un poco más alto, ya más duro, más fuerte. Esos cactus son espectaculares, es una gozada. Sí, escúchame, es... Sinceramente, yo cuando voy conduciendo me fijo en todo. Mi mujer algún día, todos los días me riñe. ¿Cardo es la carretera? porque me quedo mirando alrededor, ¿no? Sé de lo que hablas, sé de lo que hablas. Sí, 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 sí. Y estos cactus los tengo a cinco minutos de casa. Es un campo de cactus. Joder. O sea, y lo detecté hace un año, antes del confinamiento, lo detecté, y claro, con el confinamiento todavía es imposible, ¿no? Y ahí no puedo hacer sesiones, nada. Luego, se podía, no se podían, pasaron meses, y al final esto, creo que fue por septiembre, creo que fue por septiembre, más o menos. Y la verdad es que... Pero ves, esta foto es diferente. Esta foto, yo quiero que esté todo nítido. Si te fijas, hasta los cactus del fondo, sí, sí. Están ya diferentes, hasta la óptica. Esto será a 24 milímetros. ¿Vale? Sí, el punto de vista abajo para estilizarla mucho más, ¿no? Claro. Levantándose. La cámara, si te fijas, la cámara está en el suelo completamente. Sí, sí, sí. O sea, está en el suelo, apoyada en el suelo. ¿Vale? Un F8, porque la velocidad, lo que es el sol, me lo permitía, y la velocidad ya es la que quieras, porque ahí sí que me mandaba el F8, que es la nitidez, la profundidad de campo que yo quería. ¿Vale? Y la verdad es que la foto me tiene loco. Sí. Porque ves... Me gusta sobre todo eso, ¿no? El tema del contraste es brutal y la perspectiva que a su show es muy bonita. A mí me encantan este tipo de fotografías, donde las chicas salen guapísimas, no muestran gran cosa, pero sí insinúan mucho, me parecen imágenes muy bonitas. ¿Cómo? Supongo que partes un poco lo que has dicho, tienes mucha confianza con ellas, pero... Mucha. ¿Cómo haces también, ¿no? Un poco para qué, para que se sientan más cómodas, ¿cómo trabajas? ¿Son ellas al final un poco las que te sugieren también cómo quieren, qué tipo de fotografía, cómo hacéis? A ver, esto es sencillo. Es día a día. O sea, si algo bueno no tiene las redes sociales, es un poco conocer a la gente. Conocer a la gente y luego estar en contacto, ¿vale? Yo, por ejemplo, el tema de estar cuando cuelgan una historia, cuando cuelgan, pues la vez ya siente si está preocupada o no, si le pasa algo o no, preguntas, qué tal van los estudios, siempre está un poco encima de ellas, ¿no? Porque al final se sienten un poco como amigos, la verdad es que son como amigos. Y sinceramente, yo agradezco su comportamiento hacia mi persona, porque se portan súper bien, ¿vale? Lo digo porque parece que siempre retrato a la misma gente, pero es por la confianza y por el respeto. Porque he intentado retratar a otro tipo de modelo y a una hora antes de la sesión, decirte que no puede. Claro, te quedas como diciendo, nunca ha pasado algo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque a mí me es muy difícil encontrar tiempo para la fotografía. Tengo familia, tengo trabajo, tengo cara, todo, ¿no? Entonces, en casa tienes que ordenar y en el trabajo muy bien las cosas para tener ese día justo, esas cuatro horas libres para hacer la sesión. Y que te digan que no, pues al final decides por el camino fácil, ¿no? El camino de estar siempre con las personas que ellas quieres y ellas te quieren y es lo que quieren, ¿no? Y la confianza es brutal. Sin la confianza no hay expresiones, no hay miradas, no hay poses, no hay elegancia, no hay belleza y se nota mucho. La verdad es que, bueno, hemos visto aquí, es un trabajo muy bonito. Yo creo que los que hayan visto, incluso, ¿no?, los que dirán, yo pensé que aquí solo íbamos a ver paisajes y naturaleza. Hemos visto mucho paisaje, pero hemos visto, sobre todo, esa misma manera de disfrutar de la fotografía. Bueno, hay que decir que se te ha ido yendo la luz, entonces ahora te ven poco, pero bueno. Espera un momento. Antes de irnos, lo que sí quiero, lo que sí quiero es que la gente vea un poquito donde te pueden seguir. Lo que pasa es que se lo pones difícil. Se lo pones difícil porque, claro, tienes tres cuentas diferentes de Instagram. Sí. Entonces, bueno. Ya ver, yo es que quise separar el Instagram porque mezclar blanco y negro y color no me gustaba mucho y luego el mezclar un retrato normal con un desnudo tampoco me apetecía mucho. Una cosa semi desnudo. Hombre, mira, aquí tenemos, este es el flash que habías puesto en la ventana, ¿no? Ese es el flash. Qué bueno. Y si te fijas, la siguiente foto que no la hemos presentado, esa, ¿ves la lámpara? Claro. Aun tirando con el flash, la lámpara ya empezaba a coger demasiado protagonismo. Así es, así es. Bueno, tenemos esta con todo en color ¿no? Está todo en color. Tenemos luego una en blanco y negro. Esta es preciosa. Esta es la imagen. A mí esta me ha encantado cuando la he visto. Esa es de las, de las primeras, primeras, primeras sesiones que hice yo. Siempre quise probar eso, probar con arena o con maicena y la verdad es que el equipo que creé para esa sesión fue muy mágico, ¿no? Porque ese día éramos, pues eso, unas ocho personas que estaba maravilloso de la, la sesora de imagen, estaba Laura de Maquilladora, Laia, Xiaomi, Laidol, un montón de gente. Y esta, esta para mí, no te la he presentado, o sea, alguna no se presentó. Porque la habíamos visto en Fotonauta, además era la que perseguía. Porque la habíamos visto en Fotonauta y porque quería un poco el cambio que tenía yo de los últimos tres meses, ¿no? Claro. Pero esta foto, esta foto, el trabajo de Daniela Niculita es espectacular con sus rosas, ¿no? Y luego, los ojos esos que yo no sé, no sé, no... Yo, en este caso, o sea, esos ojos, es que, vamos, cambias la modelo y cambias la foto. O sea, no es por quitarte mérito, ¿no? Pero entre el maquillaje y los ojos de la chica es como que... Yo siempre, yo siempre he dicho que la fotografía, el 70, 80% es la modelo, ¿no? Si no transmite, puede ser muy buen fotógrafo o malo, regular, pero si no transmite la modelo no tienes nada. Entonces, yo siempre intento nombrarlas a todo el mundo que me ayuda, que está ahí, porque creo que se merecen, ¿no? Porque al final una fotografía es un conjunto de muchos factores. No soy yo, o sea, sería hipócrita o decir, no, es que soy yo, o sea, yo he hecho esa foto. No, esa foto es de mucha gente, empezando por la modelo, maquillaje y todo. Esta fotografía, por ejemplo, está claro que si yo no tuviera nociones, porque eso es en exterior, ¿eh? Lo que hace el exterior, cuando está atardeciendo, si tienes un flash de 500 vatios, tienes un octa de 120 y puedes trabajar a F11 o F16 con el flash, el fondo, ese atardecer lo eliminas. Claro, no necesitas nada más. Se queda oscuro, desaparece del mapa, ¿no? Entonces, opté por esa opción, hacer como si fuera un estudio, pero en el exterior. Claro. Porque es que lo veía. Si no tienes las nociones, a lo mejor tampoco sacas la foto. Pero sí que es cierto que el trabajo de Daniel Beniculita y luego la expresión que tienen Ana y Laia como hermanas, esa unión que las magnifica, o sea, que las une tanto, esa magia que tienen, ojos medio cerrados, otros ojos abiertos, la verdad es que fue brutal, ¿no? Fue brutal. Y cuando se tocan con los dedos, se tocan de repente, sino es brutal, brutal. Y, bueno, luego también está, bueno, la cuenta donde tienes desnudos y tal, que esa es una cuenta privada, entonces, bueno, si a alguien le interesa, pues, bueno, puedes solicitar, no sé si hasta qué punto, pero bueno, aquí lo que veo es que también tienes imágenes y tal. Sí, algunas mezcladas están, por ejemplo, ahí solo hay esa desnudo de Neus y otra de, creo que aquí también está Marina, pero si te fijas, el desnudo que tengo es un poco por proteger a las modelos, ¿no? Sí. Las redes sociales hay mucha gente que solo va a mirar mirones o gente que interesa copiar y pegar y mandar a otro sitio o, de alguna manera, coge una imagen que no es suya, ¿no? Entonces, el desnudo lo tengo cerrado, privado, porque solo entran aquellos que yo creo que tienen que entrar, ¿no? Que o son fotógrafos y les gusta o son modelos sin de saber, pero gente que no sé ni si son fotógrafos ni son modelos o no son de este mundo de fotografía, sinceramente, en sí ya les digo que no... Sí. Pero bueno, yo creo que con lo que tienen aquí hay para dar y tomar. Espero que la gente haya disfrutado tanto escuchándote como he disfrutado yo. Porque... Hombre, creo que sí. Si te fijas, hasta no se ha cambiado la luz porque está una ventana que se ha puesto nublado que parece que vaya a llover y se ha ido en la luz. Y ahora estoy trabajando con la luz LED del flash y cambia hasta la foto, ¿eh? Cambia todo, cambia la expresión, cambia todo. Muy bien, muy bien. La luz es el todo. O sea, la luz, tanto paisaje, naturaleza, retrato, es el todo. Sí, yo creo que aquí se ha visto muy bien, ¿no? El cómo al final disciplinas están en teoría dispares que comunican muy bien y realmente es lo que dices, ¿no? Es que la luz es la misma para todo y puede haber pequeñas diferencias, pero eso, ¿no? Pero bueno, un auténtico disfrute. Se ve que eres un apasionado de la fotografía y eso la verdad que se nota en las imágenes. Se nota. Muy bien, Carlos. Pues nada, muchas gracias. No, las gracias a ti porque me ha sorprendido porque cuando me comentaste de ver tu canal, vi que el 90%, excepto uno a un retrato de viajeros, de viaje, era todo naturaleza, ¿no? Y aparte de naturaleza, ¿a quién habías entrevistado? Porque hay gente muy grande ahí. Mucho. Vamos sumando adeptos, vamos sumando gente con cosas que contar. Al final es un poco eso, ¿no? Sí, sí. Pero claro, como aficionado que soy y en el mundillo que estoy del aficionado, de asociaciones, ver fotógrafos que han pasado por ahí, oye, pues, jolines, te alegra mucho, ¿no? Muchísimas. Muchas gracias. Y creo que es un premio a todos los que saben que los quiero y están ahí y la verdad es que les agradezco mucho. Y aparte de esto, esta entrevista va por ellos. Venga, pues por ellos también. Muy bien, Carlos. Estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.